Música Viviendo la Semana Santa, una mirada a la fe y la tradición Aquí nos encontramos con una persona muy querida por San Francisco de Macorís Que es el padre Félix Rosario Salazar Es el párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús De esta ciudad de San Francisco de Macorís Y vamos a conversar con él con relación a ese día tan importante que inicia hoy Que ya inició con la misa crismal Pero ahora vamos a introducir lo que es Lo que conocemos como la misa del lavatorio de los pies O la institución de la Santa Eucaristía Padre, bienvenido Gracias, gracias Hablándote de la misa de hoy Tú sabes que el tiempo de cuaresma comenzó el miércoles de ceniza Y termina oficialmente en el día de ayer Que era el miércoles Y con eso terminó el tiempo de cuaresma Ahí la iglesia comienza ahora lo que se llama el trigo pascual Que es todo lo relacionado a Jesús Y que va a terminar con el sábado en la noche Con la misa de resurrección ¿De qué consta el trigo? Lo primero del trigo es la misa crismal Consiste en que todos los Aunque el martes santo Algunas dioses y algunos obispos Pero la mayoría en sí Lo hacen el jueves santo Ya hoy lo hicimos aquí en San Francisco Macorís En esa misa del jueves santo Se llama la misa crismal Porque el obispo bendice y consagra Todos los aceites Que se van a usar Todos los sacerdotes de esta diócesis Durante el año entero Entonces ya hoy hasta los aceites Que sobraron Lo quemamos Para comenzar entonces Con el aceite nuevo Entonces Por eso es la misa crismal La celebra el obispo Con todo su previterio Su clero Y En ella Además de bendecir Los óleos Los sacerdotes Repetimos ante él Renovamos Sería la palabra La Obediencia al obispo Entonces Eso lo hicimos ya esta mañana Salimos ya Y terminamos la misa crismal Ahora Esta tarde Todos los sacerdotes En su parroquia Vamos a tener Lo que es La misa De la cena del señor O la misa De El lavatorio De los pies El rito principal De esta misa Además de la misa Es solamente El lavatorio De los pies ¿Por qué? Porque Es en ella Que se instituye Instituye La eucaristía Y además De instituir La eucaristía El sacerdote Hace el gesto De humildad Que se llama Lavar los pies A doce Gente ¿Por qué Lavar los pies? Porque Jesús En una muestra De humildad Hizo casualmente Eso Y quiso Implantar eso A los apóstoles Hagan esto En memoria mía Entonces Por lo tanto Ese lavatorio De los pies A doce personas De la comunidad Significa La humildad ¿Por qué La humildad? Se supone Que la eucaristía El principal Es el sacerdote Pero en la comunidad De los apóstoles El principal Era Jesús Sin embargo Jesús Quiso ser Él El que Fuera A lavar los pies Porque El lavar los pies Significa Prácticamente Esclavitud El esclavo Tenía que ir Toda la noche A lavar los pies De su amo Para Ya cuando se iban a acostar Entonces Jesús Imitando eso Y recordando eso Entonces Lo hizo ¿Para qué lo hizo? Para que los apóstoles Aprendieran la lección Como yo hago esto Vayan ustedes Y háganlo Incluso Entre los Discípulos Habían algunos Que no querían El mismo Pedro No quería Que Jesús Lavara los pies Él le dijo Lavarme los pies A mí No, eso no es verdad Sin embargo Jesús le dice Mira Si no te deja Lavar los pies No tiene parte En mí O sea Como que Ya sale Entonces dice Pedro No si es así Lávame No solo un pie La cabeza también Entonces Pedro fue el que Siempre saltaba adelante Reafirmando La fidelidad A Jesús Jesús le dice No, no, no El que está limpio Nada más tiene que Lavarse los pies Porque se supone Que era ya Para acotarse Entonces Prepararon Esa cena Mandó a su discípulo Por delante Vayan A casa de fulano Allí ustedes encontrarán Un burro atado Amarrado En esa casa Entren Y díganle Que van a preparar La cena del Señor Entonces Allí fueron Prepararon la cena Jesús Dio esa lección Y la lección De el servicio A todos El que quiera Ser el primero Conmigo Que sea Que se haga el último El servidor de todo Y por eso Entonces Esta eucaristía La misa Del lavatorio De los pies Después de ese gesto La misa sigue igual Muy bien Entonces padre Queremos saber Siempre Yo me he preguntado Como Verdad Como creyente Como laica Que visita La iglesia católica Ese ritual Que hacen Ese monumento Que hacen Muchas veces Lo hacemos Lo vemos Todos los años Que se hacen En las diferentes parroquias Pero no sabemos Su significado No sabemos Por qué Ponen vino Por qué ponen pan Por qué ponen Las copas Yo he visto Que ponen Como doce copas Entonces no sabemos Ese proceso Que es lo que significa En realidad Entonces queremos Que usted Nos explique Brevemente Que es lo que Significa Todo lo que Tiene que ver El monumento Los alimentos Y todo Ese rito Que se hace En cada parroquia Que es bueno Destacar Que no solamente Se hace En aquí En nuestra diócesis San Francisco De Macorís Sino que se hace En todas las parroquias Todas las capillas Del mundo entero Y se hace El mismo rito Porque eso Lo que nos hace Es ser católico Si mira Eso le llamamos El monumento En honor A la A la Eucaristía Y es realmente Un símbolo Efímero A pena De hoy Hasta mañana Después de Terminada La Eucaristía La misa Del lavatorio De los pies Entonces Ya todo Está preparado Un rincón Normalmente Con todos Estos símbolos Que tú Señalas Se pone el pan En señal De que Jesús Se sentó Con ellos Y repartió pan El vino Lo mismo Se pone el vino Después se pone La doce copa Que eran los dos discípulos Que participaron De la De la celebración Y con estos tres símbolos Se hace El monumento Entonces El monumento Significa Casualmente Eso La institución De la Eucaristía Que el mismo Jesús Dijo Cuando hagan esto Háganlo En memoria mía Entonces Recordamos Ese momento De esa cena Entonces Ese monumento Que comienza Terminada La misa Nosotros Nosotros Lo vamos a hacer Aquí a las Siete de la noche Podría pasar A las ocho y media De ocho y media A once Está expuesto El santísimo En ese monumento Además de esos símbolos Está La hostia consagrada Significa La presencia De esos O sea Que la hostia Viene siendo Lo más importante De ese monumento Si Todo lo demás Es adorno O sea Tú puedes poner Más flores O menos flores Puedes poner Más barbelones Lo que sea Hay gente Que Yo vi en Puerto Rico Un monumento Que Esta sala Quedaba chiquita Para todas las flores Entonces Cada quien Lo hace como quiera ¿Qué es lo importante? Que allí está La presencia De Jesús En aquella Eucaristía Que si tú te fijas Va a estar Resaltada En el monumento Y allí Hacemos turno De adoración O sea Uno va a las nueve Otro a las diez Otro a las once Hasta las doce Normalmente Y porque el Señor Está presente allí El pan y el vino Que tú ves Están sin consagrar Pero hay una hostia Consagrada Que es así Está la presencia De Jesús Entonces Después de eso Mañana Volvemos Y al abrir la misa Puede ser A las ocho y media Hasta el mediodía Turnos de adoración En esos turnos De adoración Va pasando Va pasando Toda la comunidad Cristiana Los movimientos Los grupos Que si yo Que los carimáticos Que si los corcillistas Que si los de maús Que si van Por otro lado Catequistas O sea Cada grupo En la iglesia Van participando Mañana Se quita Ya se termina El monumento Y Y a las tres Jesús Se les quita Se les quita Se les quita el mantel Se deja solo Porque Ya estamos En la muerte De Jesús Pero para hoy Por ejemplo Yo supongo Que tú lo vas a hacer Están Las visitas A los monumentos Mucha gente Le gusta Pasar Por toda parte Casualmente Estaba yo Comiendo Donde El señor Obispo Y hasta Él va a salir Con un grupo A visitar Los monumentos Por lo menos Siete iglesias Aquí en San Francisco Que está más o menos Céntrica Santa Rosa María Madre Catedral Corazón de Jesús San Pablo Apóstol Lo van a dar Entonces El que no va hoy Va mañana Pero es un rito Es bonito Porque uno va No solamente por ver El cual está mejor Sino por Un sacrificio más En monumentos Y Adorar en cada momento Al señor Muy bien Gracias Padre Félix Por Ese reencuentro Que usted nos ha hecho De lo que es Todo este proceso De este trido pascual Que se estamos Llevando a cabo A través de Telenor Viviendo La Semana Santa Una mirada De fe Y tradición Gracias Padre Por Darnos Ese Ese Poco de su Conocimiento Para que la población Conozca Más Sobre nuestro Rito Que Hacemos En Semana Santa Y Que es Viene siendo Como la tapa Que le pone El punto a la Y verdad El punto a la Y que es Esta Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que viene siendo El objetivo De nuestra fe Cristiana Y ojalá Y ojalá Que el trabajo De ustedes Que con mucho Amor Lo hacen Sirva para que El pueblo Crezca en la fe Y que podamos Nosotros celebrar Una Semana Santa O ya este triduo Que es lo que falta Pascual Poder realmente Resucitar Con el Señor Que el sábado Por la noche O el domingo Ya el día entero Nosotros nos citamos Felices Y contentos Porque estamos En Celebración Resucitado Así es Todo a resucitar Este domingo Este próximo domingo Con el Señor Gracias